Señoras y señores, en nuestro tema, en nuestro tema, sí, es que eso es una noticia, en nuestro tema nosotros pedimos que los reporteros fueran a las escuelas, porque nosotros decíamos aquí que era una mentira de pata y una burla al pueblo y a los estudiantes y a los padres, el hecho de que se llama de qué clase hoy, después que le dieron vacaciones. Pero espérate, que a mí se me pasó algo que yo mandé al asunto familiar que quede, un saludo para ustedes. Vamos a ver. ¿Va la imagen en Whatsapp? La imagen de Whatsapp de Francis, por favor, búsquenla. ¿De qué se trató? Vamos a comentar, pasenla con ese comentario. No, no, es un asunto familiar. Sí, pero... En los Whatsapp, en los Whatsapp. Bien, vamos a ver. ¿Dónde están las aulas? ¿Se ven la imagen de las aulas? Sí, ahorita. Ah, mira la imagen de Francis, está ahí. Esta es la familia Paniagua Fernández de Vianel, mi esposa Vianel y su familia celebran cada año, ya por 34 años, esa reunión familiar. Grande. Y el señor que se ve en el centro es el profe, Marino Enrique. Exacto. Acércalo. Quien es un asido televidente, mío político, y quien le mandó un saludo. Dile a Carolina que la veo siempre. Ay, qué bien. Y a Jan, y a Julio y a los demás. Sí. Entonces, él vive en Arroyo Seco, Tenares. Nuestro saludo y cariño que ayer me expresó que ve el programa cada día y lo ve completo. Qué bueno. Muchas gracias, caballero. Vamos a ver ahora. En la imagen de los estudiantes. Papá de Fafa. Vamos a ver las aulas. Y demás. Mira. Mira la sala vacía. Y lo que nosotros decíamos. Que hoy no iba a ir ningún estudiante para allá porque ya el viernes le hicieron la fiesta. Fue un desacierto. Fue un desacierto. O sea, una metida de pata histórica del ADP y del Ministerio de Educación. Y naturalmente, una burla al pueblo. Mira los profesores ahí sentados. Mira cómo están ahí los profesores. Ya lo componiste. Qué pena. ¿Quién va a estar ahí en la escuela? ¿Qué hace el qué? Realmente las cosas no se deben de manejar así. Hubo muy mal manejo de parte del ADP y del Ministerio de Educación. Vamos a WhatsApp ahora. A ver qué nos dicen. Una burla. Lo decía. Ay. Vamos a ver. Marisol Monego. Dice Ángel Martínez. A la joven que mandó el mensaje. ¿Por qué no aconseja a Alex que nos pague las prestaciones? No había. Que ya no aguantamos más. Ángel. Dice. Marisol Monego. Ahí está Marisol. Buen día. Estoy de acuerdo con Sócrates. No deje que. Ok, ya. Ya volvió a escribir. Sí, me voy a hacer. Roger Jan se equivocó. Usted chequea mis mensajes en el teléfono. Jamás he expuesto un mensaje ofensivo. Sí, usted sí. Y tampoco he llamado al programa para ofender. Sí, admítalo. Roger Jan, escúchese con ella. No, no, no. En varias ocasiones ella ha escrito. Porque antes, promovido por aquí mismo, había gente que escribía y que llamaba para insultar. Entonces, cuando llaman, por ejemplo, para agredir, y aquí nadie decía nada, cuando llaman para agredir a un político o para insultarlo, cuando le duele a alguno del grupo, lo quieren cortar. Hay que definir eso. Ay, qué chulo. Vamos, bueno. A veces sí, a veces no. La democracia es abierta. Es para todos. Mira, del tema. No vamos, no vamos, Francia, ya, se acabó el tiempo. Bueno, mañana, 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 nos lo muestra. Llegamos al final de su espacio de mañana. Ay, qué buena la democracia.